Y algunas de las juveniles volebolistas que hace poco acaban de terminar sextas en el mundial realizado en nuestro país han sido convocadas por el seleccionador de mayores, Luca Cristofani. Dentro de este grupo está pues Mabel Olemar. Y pienso Mariano que puede ser una gran idea sin duda, ¿no es cierto? Y un gran aporte de las juveniles dentro de este grupo de mayores. Sobre todo teniendo en cuenta que tiene que haber un recambio, tiene que haber una madurez, una maduración de estas chicas que como tú dijiste, vienen de quedar sextas. Y sobre todo pues porque el último Grand Prix donde participó veron mayores no les fue nada bien. Así es, así es. Creo que está bien que se necesita una mixtura, ¿no es cierto? De experiencia con gente más joven que tiene esas ganas, esa garra de salir, de sobresalir, ¿no? Que puede ser bastante atractiva. Mabel Olemar, integrante de la selección juvenil de volei nacional, luego de su participación retornó a Piura para reencontrarse con su familia y descansar de una ardua jornada deportiva que vivió en la capital. Asimismo hizo mención de que ha sido convocada para integrar la selección de mayores por lo que su estadía será tan solo de una semana en nuestra ciudad para luego retornar sus entrenamientos tanto en la selección como en su respectivo club. Reincorporar a los entrenamientos. ¿De la selección algún equipo está jugando en Lima? Ahora para la selección de mayores y para mi club, porque se viene la liga nacional. Ex-alumna e integrante de la selección de la institución educativa, Nuestra Señora de Fátima, manifestó su deseo de seguir triunfando a favor de nuestro seleccionado nacional, con miras a sus próximas participaciones internacionales. Representa a Piura, estoy ahí en la selección, es un orgullo para mi familia y creo que también para todos los piuranos, ¿no? Eso se está viendo porque ahora, o sea, tuve muy poco tiempo en la selección juvenil y ahora veremos si es que voy para mayores. Pues estoy entrenando con mayores, pero no se sabe si me quedaré mayores o esperaremos hasta el sub-23.